Hola, esta es la clase número 18 de inglés, correspondiente al 29 de septiembre de 2021. Comenzamos entonces con un repaso de la voz pasiva en la página 82 y 83, que ahí tenemos una estructura que no es la que hemos visto hasta ahora, sino que es una estructura compleja. Tenemos un ejemplo que dice, Entonces, lo primero que hacemos, en vez de empezar por la frase nominal de patient, empezamos por la parte de la frase verbal que está en voz pasiva, is reported. A esa parte la leemos con C, entonces sería se informa. Luego, punto dos, se agrega un que a la frase nominal que está delante, de patient, entonces que el paciente, se informa que el paciente, y luego el verbo que está en infinitivo y lo que sigue la oración lo leemos, pero no le leemos al verbo en infinitivo, lo leemos como si estuviera conjugado. Entonces nos quedaría de esta manera, se informa que el paciente está saludable. Esta estructura es común también con estos verbos, think, say, report, believe, y a todos en estos casos los vamos a leer con C. Entonces vamos a decir, se piensa, se dice, se informa, se cree, se entiende, se espera, se teme, se encuentra, se recomienda, se requiere. Vamos a, hay algunos, no es como una actividad, sino que hay otros ejemplos para que ustedes lo realicen. Vamos a hacer el primero juntos, juntes, y luego ustedes van a resolver los demás, y al final del documento tendrán las respuestas. En la próxima clase vamos a seguir trabajando con este tipo de frases de voz pasiva compleja, ya que es muy común en artículos de investigación, y requiere de cierta práctica para poder incorporar. Bueno, entonces, acá tienen subrayada y en color la frase verbal en voz pasiva más el infinitivo, ¿sí? Entonces, primero leemos la voz pasiva con C. Se considera. Se considera que, y ahora vamos a la frase nominal que está adelante, que la calidad de vida, y ahora seguimos con la parte del verbo que está en infinitivo, es un constructo multidimensional subjetivo impulsado por los valores. Bien, esta estructura también, acá están subrayadas y en colores, la voz pasiva más el infinitivo, ¿sí? Esta es la característica de esta estructura compleja, y ustedes deberían resolverlas a estas oraciones, y luego controlar la respuesta con la parte del documento en la que está. Bien, por un lado tenemos esto, para practicar. Y por otro lado vamos a ver la parte de comparación, que ustedes ya conocen, que lo hemos visto cuando vimos la formación de palabras, los sufijos, y también cuando incorporamos cierto vocabulario. Después hay otros casos de comparación que los veremos en la próxima clase. Acá quisiera que, bueno, ustedes en comparación, que pueden ir repasando, tienen en la página 83 y 84. Bien, los casos de comparación que ya hemos visto serían con adjetivos largos y con adjetivos o adverbios cortos. En el caso de adjetivos o adverbios largos, tenemos que la palabra more quiere decir más, y la palabra less quiere decir menos, ¿sí? En el caso de adjetivos o adverbios largos, cortos, la palabra less también se aplica de esta manera. Solamente cambia con los casos de más. ¿Qué estructuras podemos encontrarnos para comparar? Por ejemplo, more, algo, than. O sea, más, que. O puede ser the most, el más, o la más, o los más, ¿sí? De todos, de todo un grupo. Cuando tenemos more, than, a eso le decimos comparativo, y cuando tenemos the most, sería superlativo. ¿Por qué? Porque en el caso de more, than, estamos comparando dos partes, ¿sí? Dos personas, dos lugares, dos situaciones. En el caso de the most, estamos comparando una parte con una totalidad. En el caso de less, tenemos less than, que sería menos que, y the least, el menos, los menos, las menos. En el caso de adjetivos cortos, no usamos la palabra more, si less, como les decía, para el caso de menos, pero en el caso de más, se le agrega al adjetivo o al adverbio el sufijo er, entonces tenemos, como este ejemplo, higher, más alto. This is higher than that. Esto es más alto que aquello. Y cuando es el superlativo, siempre en lo de más, no en lo de menos, como les dije anteriormente, tenemos, por ejemplo, the highest of, el más alto de. This is the highest of all. Este es el más alto de todos. Bien, entonces, vamos a ver también los casos que son irregulares. Por ejemplo, adjetivos o adverbios. Good y el adverbio well, el adjetivo bad y el adverbio badly, o many, much, few, little, que son adjetivos, late, far. En estos casos, no se cumple con la regla de agregarle er o agregarle o la palabra more o the most, si or. Entonces tenemos que, por ejemplo, si es el comparativo de good o well, que sería bueno o bien, sería better, que sería mejor, y best, que sería el mejor, si, the best. En el caso de bad o badly, que sería malo o mal, sería worse, que sería peor, y the worst, que sería el peor, o la peor. En caso de many o much, que los dos quieren decir mucho, y se usan con distintos sustantivos, pero los dos se traducen como mucho, el comparativo sería más, more, y el superlativo, the most, el más. En el caso de few o little, que los dos quieren decir poco, el comparativo sería fewer, menos, o less, y the fewest, el menos, o the least. En el caso de late, que quiere decir tarde, later, más tarde, last, o the latest, el último. Far, que quiere decir lejos, el comparativo es further, o further, y el superlativo, furthest, o furthest. Tengan cuidado con la palabra further, o sea, la que tiene la U, porque esta palabra tiene varias acepciones. También la hemos visto como posterior, o además, ¿sí? Así que, pero uno de los casos sería que va más allá. Extra, por ejemplo, further information, información extra, ¿sí? Porque far es lejos, further sería más lejos. Bien, entonces, para ir reuniendo todos estos conocimientos que vamos a ver en el próximo trabajo práctico, les propongo un ejercicio con dos párrafos, ¿sí? Acá no es que tienen oraciones sueltas, sino que son párrafos sacados de un trabajo de investigación, y son las oraciones, están conectadas, hay cohesión en estos dos párrafos. En este caso, ustedes van a trabajar identificando las frases verbales, y decir en qué tiempo y vos están, ¿sí? Luego, analicen las frases pintadas de amarillo, y señale si corresponden adjetivos cortos o largos, ¿sí? Para el caso de comparación. En el punto C, les pedimos que expresen a qué hace referencia las frases pintadas de Fusia, ¿sí? Acuérdense que el referente sería ver a qué otra parte del texto se nombró esto, o si dice su, el su de quién se refiere, ¿sí? Y el D dice, indique el tipo de conectores en las frases pintadas de Celeste, se acuerdan que teníamos la clasificación de conectores, y también se les va a pedir que traduzcan los párrafos. Este análisis no destaca la corrección de estos dos párrafos, sino que vamos a retomar con la corrección de estos dos párrafos en la próxima clase. Es muy importante que lo hagan en su casa, y que a su vez repasen estos puntos, ¿sí? Porque piensen acá, bueno, tenemos varios de los puntos que van a entrar en el próximo trabajo práctico. Las frases verbales, que vamos a seguir tomándolas, especialmente la de voz pasiva, compleja. Los casos de comparativos, de referentes y de conectores. Estos serían los puntos de la próxima clase, del próximo trabajo práctico. Y ya los vamos analizando. En la clase próxima también vamos a ver otros casos de comparativos, y vamos a seguir practicando sobre estos mismos temas, ¿sí? Por lo tanto, acá tienen las respuestas de lo que es la pasiva compleja, ¿sí? Y como tarea, que no les vamos a dar la corrección, sino que lo van a traer a la clase, y lo vamos a corregir en la clase, tenemos resolver los ejemplos de pasiva compleja y controlar con las respuestas que estén en este documento. Esto lo hacen solos, ¿sí? Pero luego, revisar el cuadernillo, referentes, conectores y comparación. Solo los casos presentados. Y por último, analizar los dos párrafos siguiendo las consignas. Bueno, espero que les resulte útil este video, que puedan realizar estas tareas, y cualquier duda, nos vemos en las clases de consulta. Muchas gracias. Que tengan una muy buena semana. Gracias. 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 Gracias.